Las personas que se pierden, son ahora mismo que están entrando por millares en ese lugar. Cuando te llevan por ese túnel, le dicen que el abismo, aquí en la tierra le dicen que te vienen de nombre. Hay gente que dice que yo voy para el cielo a través del túnel, déjame corregirte con esa mentira. Ninguna persona va al cielo a través del túnel, el que va para el cielo va en gloria, va en bendición. Oye, los ángeles te cortan al cielo y va regocijándote porque el cielo no se entra en tinieblas, se entra en gloria. Porque mi Dios es gloria, mi Dios es poder, mi Dios es la verdad, mi Dios no es mentira, mi Dios no es oscuridad, mi Dios es luz. ¿Cuántos pueden alabar al rey?